Descubre los 7 grados de Derecho en Deusto. Yo soy de Tenerife y decidí venirme a estudiar a la Universidad de Deusto, concretamente a la Facultad de Derecho por su prestigio, y la verdad que a día de hoy es la mejor decisión profesional que he tomado. Universidad de Deusto. Ven a conocernos.